hola mi gente bella bienvenidos a la vida con nani hoy les tenemos como no lo que les habíamos prometido y es probar novedades de mercadona bueno menos los cocos que no es una novedad bueno vamos a probar novedades de mercadona y como no hemos elegido helados la verdad es que no contamos con estos días de lluvia porque bueno está cayendo la de dios pero eso sí está haciendo mucho calor así es de que y nos hemos pillado esto a ver a ver qué tal vamos a zamparnos todo este montón de azúcar y bueno vamos a ver ahí nos vemos tengo yo es de frutos rojos ese bueno vamos a empezar a probar este que es de chocolate con leche copos de maíz cereales de arroz y frutos rojos y este es de caramelo salado bien chocolate negro con turrón salado de caramelo y almendras y copos de maíz bueno pues ahí vamos yo voy a lanzarme primero por el de los frutos rojos que me encantan y 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 lo he llevado por un poquito está muy bueno y hay trocitos de coco ya sé por qué es tan popular la verdad es que al que le guste el coco está brutal, está buenísimo y no está así en plan empalagoso no está muy bueno además porque el sabor es muy natural ¿sabes? porque cuando es el sabor este de coco artificial no está muy bueno está muy rico pero muy muy rico recomendadísimo el de coco buenísimo ya ahora ya lo paramos ya 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 pero no comamos así si no, no vamos a probar ahora cuál quieres está muy bueno uno de chocolate así en tajalán ¿no? sí esto está muy bueno lo voy a dar aquí que me lo voy a seguir ¿cuál quieres? de chocolate ese es como de nutella bueno como este ¿no? este mismo vale jajaja 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 no, eso estaba como novedad todavía has dicho que no sé bueno no sé a quién le dice que estaba muy bueno ¿está bueno? es como comer nutella se ve un montón un montón un montón un montón está muy bueno ¿eh? sabe a llanas sabe a nutella sabe a nutella está muy rico yo es que no sé mucho de nutella pero para los que les gusta está o sea es igual igual el sabor a nutella no, pues así estoy fatal para que lo veamos porque están todos muy buenos jajaja me voy a estar fatal jajaja 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 está muy bueno ¿eh? jajaja jajaja está buenísimo ahora cualquiera lo malo de esto es que los dos están muy buenos jajaja me lo voy a aportar jajaja jajaja pues el de mango el de mango mismo porque luego nos quedan dos de chocolate superácteles bueno esas son unas paletas de mango vienen 10 unidades y dice que no tiene gluten ¿no hija? y sin lactosa ¡uh! sin lactosa y sin gluten genial estupendísimo esos también son sin gluten bueno por aquí los abrimos no, ese sí que lleva todo pero a ver fácil ahí está ¡uh! pues miren aquí vienen un montón como sepa a manga no, no se ve a mango vamos a ver si está a mango maduro o mango verde yo creo ¡uy! se maduro el mango se maduro el mango ¿qué es? yo creo que es aquí tiene una mina no sale yo voy a decir ¡uy! huele a mango un montón ¡ay! 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 mango maluco. ¿Ves? Por eso digo que el de coco está bueno, porque el sabor es muy conseguido. En cambio este sabe... A mango muy artificial. Sí, eso, eso. Es un sabor muy natural. A mí, para mí ese es el malito hasta ahora. Porque el de Nutella, aunque no me gusta, sabe Nutella tal cual. El de coco me lo... Me lo... Me lo... Me lo... El de coco está muy bueno. Pero miren, aquí... ¿o lo dejamos de final? No, al final este... Sí, sí. Porque este, este, según he leído, está súper recomendado, porque se supone que la verdad el sabor del chocolate es brutal. Y dice, hey, ¿qué es? Dicen que es 100% vegetal, pone aquí. Así es de que, bueno, a ver qué tal el sabor. Ábrelo, hija, y lo enseñamos. Así es, creo que quiero probar el último, porque yo he comprado los de la marca de Lotus. Sí. Y quiero saber si de verdad se parecen. Pues tengo... ¡Uuuh! ¡Vaya pinta! Muy buena pinta, la verdad. Espera, mi cuchara, la más chupada. ¿Esa, esa se acaba de salir? Claro, porque si no se nos mezclan los sabores. ¡Ay, qué bueno! Es que sí que me va a gustar a mí. ¡Uuuh! ¡Vaya pinta tiene esto! ¡Brutal! Te lo dije que era chocolate, 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 ¿eh? Muy bueno, ¿eh? Yo diría que es como chocolate en 70%. No te lo digo. Sí, ¿eh? Está brutal, está buenísimo. Buenísimo, lo recomiendo muchísimo. Porque para el que le guste el chocolate, clavao, clavao. No, eso cuánto trae. A ver, cacao en polvo. Menos buena la cantidad, pero está... Está muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Además, la textura es bastante... está bastante bien, ¿eh? Sí, está muy rico. La verdad es que me lo están poniendo bastante difícil. Porque miren que yo no soy de helados, ¿eh? Pero... ¡Uy, ay, ay! ¡Buah! Eso está muy bueno. Pero mi hija saca un poquito y yo saco la cuchara entera. Yo por gusto, este sería mi primero. Luego el de coco y el último el de Nutella. Bueno, ya está... ¡Buah! Está buenísimo. Lo voy a tapar. Está muy bueno. Lo voy a tapar porque no puede ser. No puede ser que sea tan bueno. Ese sería el último. Viene de ocho milidades. Este es la imitación del de Lotus. ¿Ese es la imitación? Y Hei quiere probarlo para ver si sí efectivamente sabe o no sabe a los de Lotus. Ha sido una caja... Esa caja no ha sido asaltada. Esa caja no ha asaltado ya. Ya esto ha quedado ya mucho tiempo en la neguera. Tú primero. Vamos a ver. ¿Qué? Diría que saben estos más a Lotus que los de Lotus Lotus. Está muy buena, ¿eh? Fatal, ¿eh? Están buenísimos. Están buenísimos. Dios. Muy conseguido. Muy buena. Lo único es que ese sí que trae todo. No es ni sin gluten ni sin nada. Pero está muy buena. Buen. Buen. Lo llevamos duro, ¿eh? ¿Qué tal? No, que es dulce, la verdad. Va a ser de dulce. Así, para los que no les gusta mucho el tan dulce, el de chocolate, ¿no, mamá? Sí, tiene caramelo. Está muy bueno, ¿eh? ¡Qué asco! bueno vamos a hacer lo que siempre hacemos cuando probamos productos que para nosotros son nuevos vamos a hacer votación vamos a ver que escoja sus tres y el número uno pues obviamente el mejor de los tres que ella escoja vamos a ver que escoja ahora mi el número uno es de chocolate pero porque yo soy fan de chocolate está muy conseguido el sabor la verdad está muy bueno y no es así empalagoso está muy rico y de segundo el de los cocos está muy muy bueno y de tercero este el de lotus porque está muy conseguido estos son mis tres estos cuáles el rubio con los dientecitos marcados en la paleta el rubio con la paleta de mango bueno yo tengo que decirles que efectivamente tengo ahí un bueno yo creo yo creo que mi número tres sería este eso sería mi número tres porque está muy rico y no está empalagoso mi número dos sin duda alguna sería este el de los cocos porque está muy pero que muy rico la verdad es que se le siente el sabor a coco un montón y para mí mi número uno y yo no soy de chocolate pero es que está brutal para mí este es mi número uno pero claro los helados es como todo en la vida hay que saborearlo para encontrar todas las texturas y sus ingredientes y la verdad es que estos tres lo aportan lo dan la verdad es que lo consiguieron totalmente este está rico pero para mí es demasiado para mí es muy dulce para mí también es muy dulce este es un intento bastante malo la verdad es que bueno igual otra persona lo prueba y le gusta mucho pero para mí no pero bueno para ser sin lactosa y sin gluten para la gente que tiene ese tipo de problema está bien para los niños y eso pero de todas formas quiero que sepan quiero que sepan no quiero y de esto no no quiero con este porque está menos dulce este es que esté demasiado empalagoso pues mira que esto me parece bueno para no sé para ponerlo por ahí de vez en cuando también está bien para comerse un hito si no está malo no pero tampoco es que sea pero a mí no me enamora está bien de este lado estos tres para mí y este de aquí no la verdad sí bueno pues ahí le dejamos el precio de cada cosa de cada artículo estos eran nuestros nuestras novedades de mercadona porque quiero que sepan que ese día nos compramos algo de comer pero obviamente no lo no lo íbamos a guardar ese ya pasó a la historia así es de que pues de eso ya ni vale la pena hablar porque no pero está muy bueno el pollo de sábado de mercadona también sí la verdad es que no nos pagan la publicidad pero está muy bueno sí eso no es para no obvio que no pero está muy bueno sí está muy rico bueno mi gente bella hasta aquí el vídeo de hoy quería darle un saludo muy especial a nines que es por estos días va a ser su cumpleaños y nada mujer que mandamos un super abrazo y que tengas un precioso día de cumpleaños y quiero dar un saludo muy pero que muy especial para una persona de vaga colombia decirle que sigas así con ese montón de fe que tienes que sin duda alguna todo va a salir perfectamente que sabes que hay muchísima gente pidiendo por ti para que todo salga súper bien te mandamos un abrazo cargadito de muy buenas energías y esperamos esas buenas noticias y hasta aquí el vídeo de hoy no olviden suscribirse al canal dale like activar la campanita y compartir los enlaces y ayudarnos por si ayudarnos a compartir los enlaces por si dejar comentarios con una niñecita que me dejen a mí me viene súper bien la verdad es que sí y pues nada les dejo un abrazo súper cargadito de muy buenas energías y ya nos vemos la próxima adiós y 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